El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Lin Jiang, ha respondido al plan de la Comisión Europea de imponer aranceles adicionales a las importaciones de vehículos eléctricos chinos. Lin calificó la medida de proteccionista y afirmó que viola las normas de la Organización Mundial del Comercio. Aseveró además que la Comisión Europea debería dejar de convertir los asuntos comerciales en una cuestión política y evitar dañar la confianza mutua entre China y el bloque europeo. Igualmente instó a la parte europea a gestionar adecuadamente las fricciones económicas y comerciales mediante el diálogo y la consulta.